En el episodio anterior Vamos a esconder cámaras pequeñitas en el cuarto de Mariana Pa' saber una vez si son novios o no, vamos a espiarlo No güey, yo creo que eso no está bien ¿Qué? ¿Cómo que no está bien? ¿Cómo que no está bien? ¿Cómo que no está bien? ¡Cállese y vámonos! No, sí, vamos a hacerlo Nosotros decidimos ¡Veo! ¡Un momento! ¿Qué veo? Mira, acabo de llegar yo los cracks Pero ¿por qué está en el cuarto de Mariana? ¿Y por qué está tan cerca de Mariana? No, está normal, panda No, está... Mira ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empiezas a reír Aquí la diversión está a un solo clic Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame, turito, como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras No, 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 no YOLO Aventuras Ya, despegate Loco, esto era lo que queríamos Son novios, no puede ser, no puede ser Son novios, ¿o no? No lo sé, tú dime No, yo no quiero ver esto Oye, tú tenías razón, hay cosas Yo no quiero ver esto Yo estoy en guatafoqueado ¿Cómo es? Guatafoqueado Ya, panda, tenemos que ir al cuarto a tocar la puerta No, 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 no Sí, güey, hay que tocar la puerta Y decirles que ya sabemos todo Y le decimos a todos en la casa Y que se prende este pedo, güey O podemos no decirles Y divertirnos con esa información ¿What? No entendí Solamente déjame seguir jugando Minecraft Y tú andá, vete a dormir Pensando en las cosas que hicieron yo Y mañana, escucha Mañana lo que vamos a hacer Es estar pendientes Vamos a pararnos súper temprano Porque tengo una tarea importante que hacer O sea, vamos a ir a comprar algunas cositas ¿Está bien? Al día siguiente Buenos días, chicos Es un nuevo día Y hoy vamos a salir a comprar Unos pequeños dulces Para darse los ayunos Para que siempre esté protegido Y lo más importante Te voy a dar una imagen de Jesucristo Porque Te amo, Jesucristo Y siempre tiene que estar Jesucristo En sus vidas, niños Mira, panda, aquí está El acetato de aluminio No, eso no es lo que veníamos a buscar Venimos a buscar protección Acuérdate, Jesucristo Necesitamos proteger a Yolo ¿No? No, muchos de estos Ah, sí, de agrojo también Ayúdame, ayúdame, ayúdame Hola, señorita Mire, esto es para mi amigo Yolo Que está tratando de hacer un bebé Y no queremos un bebé todavía Sí, sí, sí Vamos a comparte Entonces queremos protegerlo Lo vamos a forrar de todo esto A mí me vale verga Esta idea que tuvo panda De comprar condones Es buenísimo, güey Porque O sea, yo quiero que Yolorean No sé agregar, güey Pero yo no estoy preparado Para ser tío Olvídense de eso Ramoncito, güey Vamos a ver Oh, my God No te quedes allí paralizado Camina Sigue caminando Que queremos hablar contigo Te trajimos unos dulces ¿Qué estabas haciendo, Yolo? Eh, estabas jugando a agua Pero si la agua está allí Eh... Nos descubrieron Sí, claro Tomando agua ¿Quién se va a creer eso? Te agarramos con la mano Sin la masa, Yolo Yo sé que todo el mundo Se está preguntando ¿Por qué Yolo salió Del cuarto de Mariana? Pero ¿saben lo que es muy raro? Que Yolo haya salido A tomar agua O sea, ¿por qué agua, güey? ¿Por qué no? ¿Un café? ¿Una soda? O algo así Nada, nada ¿Cómo que dulce? Ah, sí, dárselo, panda Los dulces del tío panda No, eso te lo trajo el tío No, dárselo No, yo le voy a dar el Jesucristo Ah, bueno, tomando Te compramos varios dulces Y para que siempre estés protegido Te tengo aquí A Jesucristo ¡Te amo, Jesucristo! Jesucristo, gracias por el vídeo de hoy What? ¡Te amo! Esto tiene de todos los colores Texturas, tamaño Eso se adapta a cualquier cosa ¿Sí? ¿Cómo que dulce? ¿Qué es esto? Para que siempre estés protegido ¿Cómo? ¡JESUCRISTO! ¡Te amo! Ya, panda, ya, vamos Es que amo a Jesucristo con mi alma Tampoco es que sea como Broky, pues O sea, calma Adiós, adiós Es mejor que Broky ¡Te amo! No, Broky ganó, güey ¡Cállate! ¡No! ¡Sí! Mira, yo lo que hacía ahí en el cuarto, Mariana Obviamente estaban haciendo cositas Yo dije que estaban haciendo un bebé No encuentro fallas en su lógica ¿Y sabes qué deberíamos hacer? ¿Qué? Pero es Broky, ¿eh? ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? Mira, Ana, lo tenemos que presionarlo para que nos digan que si son novios o no O sea, no le vamos a decir que lo sabemos Pero sí vamos a presionarlo para que nos digan Ah, o sea, está bueno Sí, sí, ok Yo voy por Yolo Está bien Hola ¿Por qué ustedes no tocan la puerta? No me importa si toco o no Porque ya yo sé que estaban haciendo ahí en esta cama Pero no lo voy a decir Dormiendo ¿A quién le está hablando la gorda? Quizás yo lo vi saliendo de aquí justamente Yolo de aquí no ¡No! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, güey Te bañaste porque estás como sudado, ¿eh? Sí Sí, güey ¿Vamos a subir cracks? Sí, vamos a subir videos La serie, ¿no? De maíz Sí ¿No hay algo que me quieras decir? No, voy a salir ahorita ¿Por dónde? Eh, a la calle a pasear Seguro que no hay nada que me vayas a decir ¿Qué te voy a decir? No, nada, te lo digo ¿Qué te pasa? ¿Dónde está rarísimo? Ah, bueno Yo no soy el graro aquí, ¿eh? Graro es este cochón que está aquí Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Dime si yo novio sonó ¿Quién? ¿Algerin es el libre pin? No, esa gente se cagó Terminosa Uy, Yolo, dime Yo no, chico, no Dime ¿Quieres que me pongas rudo, eh? No te voy a decir nada Puedes irte de mi cuarto y dejarme en paz Pero dime sí o no Una sola vez Por favor, sí o no Adiós ¡Yolo! ¡Dime de una vez! ¡Dime de una vez! ¡Dime de una vez! ¿Mariana y tú son novios o no? ¿Qué? Dime ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Sos novios o no son novios? ¿Qué te importa? Dime ¿Cómo que no? ¿Cómo que? ¿Qué me importa? No sabes lo que hemos hecho Pando y yo por esta familia No te voy a decir nada, eh Ah, ¿no me vas a decir nada? ¿Por qué? Vamos a ver si no me voy a decir nada, eh Acuérdate de mi, Yolo Yo cuando hablo una vez La digo dos veces Te salvaste de mi, maldito No entiendo, Nando ¿Por qué no nos negarían todo? No entiendo De repente tienes miedo De que uno no quiera que estén juntos Pero es que si vivimos en la misma casa ¿Por qué no nos rían? No sé, panda, no sé Yo creo que Mariana está embarazada Porque va a tener un bebé Y por eso no nos quiere decir Ah, eso explica ¿Por qué está gorda? Mariana no está tan gorda Yo soy el único que le dice gorda Ah, bueno, está bien Pues está bien Ajá, entonces, ¿qué hacemos? Nando, ¿escuchaste eso? No La puerta ¿Quién salió? Ajá, que yo lo dije Que iba a salir ¿Salió con Mariana? Vamos, ahí la vi Sí, yo la vi Que ella... No, vamos Yolo le dijo a Nando Que iba a salir Seguramente va a ser con Mariana Porque con quién más va a salir Así que tenemos que ir a espiarlos Allá van, panda Allá van, güey Puede dejar de ver por los loculares Que allí están No, güey No puedo, güey Ya, porre Cota, apúrate Allá van, panda Vámonos, vámonos, vámonos Que se van lejos Se fueron, panda Espérame, vámonos Apúrate Vente, panda, apúrate ¿Pero a dónde crees que se van, panda? Bueno, allá lo estamos viendo Le dijimos al señor taxi Que siguiera a ese otro señor taxi Somos ese tía Tenemos que ser cautelosos Que no nos vean Porque yo me veo a distancia ¿Ok? Me veo a mil metros Ya nos exhibiste Entonces tenemos que ser cautelosos Que no me vean a mí ¿Qué pasa? Ya, güey Es que pasan las señoras por ahí Y me dispararon ¡Maldito pervertodo! Bueno, yo y a Mariana Ah, sí, verdad Ya va Seguramente van a comer Porque ellos los dos son gorditos Así que vamos a ir a ver A dónde van No los veo, no los veo, panda No, no, Jota Graba los escondidos Porque si nos ven aquí En el centro comercial Nos pueden sacar de esta fea, güey Sí, si nos ven grabando Nos van a sacar así que Y doscientos comerciales De la mega radio ¿Hacia dónde van? Ya llegaron al final Vamos, vamos a subir Corre, 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 corre Jota está espiando A Yolo y a Mariana Y no sabemos Que esa va a entrar Entonces Lo que tenemos que hacer Es esperar Que compren Cucupas Que compren Todas las cosas Que van a comerse Y ver En qué sala Van a entrar ¿Están bien? Sí, sí, sí Mira, pero ¿Y dónde están Las gelatinas? Las gelatinas no importan Oye, mi cariño No voy a empezar No voy a empezar Esta vez como Ah, bro Que se me había olvidado Broky iba al cine Vamos a esperar Entren a la sala Para ver En qué película van a entrar Y Los espiamos Ya entendí O sea, que una vez Que ellos entren A la sala de cine Nosotros vamos a saber Qué película van a ver Esa va a ser la película Que vamos a comprar Porque es la película Que ellos están viendo ¡Demonios, God! Eres realmente un genio Mira, Jota Están comprando cotufas Jota, mira, ve Jota, ve Jota, vente para acá Por Dios, Mariana No va a ver Véste de por allá ¿Crees que se haya dado cuenta? No lo sé Tú dime Allá van Yo soy Mariana Se acaban de meter En esa sala, güey Como y en la pantalla Dice que es la película De Harley Quinn Así que hay que comprar Que la entrada de la sala De la lengua Sí, claro Vamos a ir a funcionar Yo voy Tú quédate ahí por si sales He empezado, Woody Pero compra las entradas Deja, güey Voy a comprar Yo voy a ver Una eternidad más tarde ¿Cuánto va a tardar, Nando? Apúrate Ay, ya vienen las escaleras, mira ¿Por qué no se viste Por el ascensor? ¿Qué? Que van a ver que estamos grabando Ah, sí, es cierto Mira, ya compré las entradas Para Brad Pitt ¿Por qué Brad Pitt? Bueno, porque ellos están viendo Una película de Brad Pitt ¿Qué dice Harley Quinn? No, Brad Pitt, ¿verdad, Jota? ¿Qué dijo Brad Pitt? No, dijo Harley Quinn, güey Bueno, pero cálmate La película es buenísima La de Brad Pitt Ya sacaron Oscar Dios mío, Nando Teníamos que espiar a Julia Mariana necesitaban un mensaje En el cine ¡Por boca! ¡Nos tengo yo! Ya, ya cálmate, güey Mira, vamos a ver la película Y cuando salgan Nos espiamos y ya Yo pensé que Panda había dicho Para ir a ver a Brad Pitt No a Harley Quinn, güey Pero esa de Brad Pitt Es buenísima Entonces yo se las recomiendo a todos La vamos a ir a ver Panda, ¿verdad? No, yo me voy a la casa ¡Chao! ¡Vente, Jota! ¡Vámonos! No puedo creer No puedo creer que Nando Se haya puesto en mesa ¿Cómo es posible que se va a quedar viendo una película Cuando en realidad teníamos que espiar a A Julia y a Mariana, ¿verdad, Jota? Sí ¿Sabes, Jota? Ya que estamos aquí Vamos a ir a revisar los cuartos de Julia y Mariana A ver si encontramos alguna prueba No deberíamos hacer eso ¡Eso no es bueno! ¡Ay, Jota! ¿Sabes qué me importa tu opinión? Esto, mira Esto ¿Qué es esto? Un pelo Bueno, no haga silencio Porque en realidad no hay nadie ¿Qué buscamos por aquí? No veo ¿Qué estamos buscando, Jota? Ah, prueba 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 de que Yoloriana es real A ver ¿Y esta bolsa? ¿Será que Yoloriana le regaló esta bolsa a Mariana? Todavía ¡Mi madre! ¡Wow! ¡Mi madre! Aquí no hay nada ¡Nada! ¡Nada! No hay ropa de Yolorio aquí Tiene que haber algo Debajo de la cámara Nada, tampoco A ver, ahí hay una naveta ¿Por qué Mariana tendría esta foto aquí? ¿What? ¿Una foto? Sí, mira Y besándose ¿Será que cuando fue a Venezuela Yolorio le dio esta foto Para que recordara los momentos? Y mira Le está dando un beso prácticamente en la boca Sí, güey Ya Esto basta Vamos a ir a revisar el cuarto de Yolorio A ver, Jota A ver Ya se está haciendo de noche Ya la película debe estar terminando Así que tenemos que buscar rápido A ver ¿Qué hay aquí? ¡Nada! ¡Hay helado! No, no, no Yo te ayudo Yo te ayudo, parme Ok, yo voy a seguir buscando aquí en la nevera Porque aquí tengo hambre Dale A ver Este cuarto huele horrible Pues sí, güey No mames No busques aquí porque no hay nada ¿Qué? Que no busques allí porque ¿qué? No hay nada ¿Seguro? Seguro Ok, confía en ti Voy a buscar aquí yo Anda ¿Qué cosa? Ven acá ¿Qué conseguían? ¿Qué conseguiste? ¿Qué es esto, güey? Es una cajita A ver, pásala ¿Qué? Jota ¿Qué? No vas a creer lo que hay ¿Qué hay? ¿Qué? Oh, por Dios No puede ser, Jota ¿Sabes lo que significa esto? Sí, güey Es un anillo de compromiso Yolo y Mariana se van a casar Y no nos van a decir nada En el próximo episodio ¿Qué pasó? ¿Para qué me llamabas? Tú sabes por qué te llamamos ¿Para qué? Para que hables con un hombre de verdad Dale que hay que grabar la serie de Minecraft Ey, hay cosas más importantes Y necesitamos saber La verdad ¿Qué hacía esto En tu cuarto? Bueno, chicos Tengo Tengo algo que contarles Ese anillo estaba en mi gaveta Porque Le voy a pedir a Mariana Que Que sea mi esposa ¿What? ¿Qué hacía esto